Aquí a nuestra psicóloga para poder hablar de este tema, cómo educar a un buen hombre desde niño. Y es, creo que todo lo que las mamás quisieran, ¿verdad? Que sus hijos fueran de bien. Así que vamos a explicar este tema. Y ya está con nosotros Katerin, ¿cómo estás? Hola, yo estoy súper contenta de escuchar de este tema y de saber que hoy es el Día Mundial del Hombre. Ya tengo que ver cómo le celebro a mis hombrecitos de la casa hoy. Pues fíjense que este tema, cuando me mencionaron de este tema, yo me sentí súper emocionada porque yo también estoy educando a un niño que le quiero entregar a la sociedad, un hombre tan fuerte, tan valiente, feliz, noble, con principios, con bases. Y esto se hace desde la crianza positiva, desde el educar con amor, con ternura. Y especialmente cuando hablamos de un hijo niño. Y realmente cuando yo hablo con muchas mamás de niños, me dicen, es que ser mamá de un niño es de verdad que... Y quizás, o sea, me voy a llenar la boca hablando de esto porque pues sí estoy súper enamorada. Dicen, ser mamá de un niño es sacar maestría, doctorado y todo en maternidad. Porque es que... Porque es que desde que hay... Y no vamos a hacer comparación de niñas y niños porque todos son un desarrollo evolutivo. Pero todos somos iguales, no hay diferencias. La única diferencia son pues que hay peni, que hay vulva y lo que va pasando. Pero realmente es bien importante y bien especial la crianza de un niño porque es que dicen que la mamá que educa a un niño es crecer con tu príncipe azul, es estar, es vivir con tu príncipe azul todos los días de tu vida, ¿verdad? Porque pues se vuelve tu príncipe, tu bebé, tu amor, tu todo. Entonces, es bien importante saber que pese a que hay muchas energías, pese a que hay mucho amor y mucha conexión que te puedes hacer con tu hijo, es importante establecer límites, establecer bases, educar con amor y pensar que lo que estoy haciendo hoy, como lo que estoy haciendo hoy desde disfrutar lo que estoy haciendo hoy, hacer una crianza consciente de lo que yo voy a hacer, de lo que este niño va a hacer cuando salga de mi casa, porque pues los mejores papás son los que educan hijos independientes, que pueden vivir sin ellos. Tener la confianza y la comodidad que cuando nuestros hijos salen de casa y queda en nosotros ese síndrome de nido vacío, cuando estos niños salen de casa pueden ser independientes, pueden ser personas de bien y esto lo hacemos desde la crianza que estamos llevando en casa, desde no hacer diferencias entre la niña a la cocina, el niño a jugar con superhéroes, la niña le compramos una planchita o una maquinita de coser y a los niños les compramos una torre de construcción. Entonces, desde pensar en que los juguetes no tienen sexo, desde pensar en que somos iguales, en educarlos en similar condición, en la misma condición de las niñas y de los niños, que respeten a las niñas, que valoren las emociones, enseñarles a validar sus sentimientos, porque sí es cierto, los niños pueden ser muy sensibles, muy sensibles, pero vivimos en un ambiente cultural donde los niños no pueden hablar de sus emociones porque son niños y muchos papás dicen que los hombres no lloramos y entonces empezamos a invalidar las emociones, los sentimientos, lo que los niños quieren decir y crecen ya con esas creencias negativas de entrada, de que los niños no pueden llorar, de que los niños no pueden... Así los han educado, ¿verdad? Y así ha sido como nuestro trauma transgeneracional cultural y es algo que podemos ver hasta hoy, que todavía los esposos lo pueden seguir haciendo con los hijos, pero es necesario empezar a romper todas esas barreras, todos esos traumas de generación que se han venido hasta el momento, porque pues no es así, los niños y las niñas todos pueden llorar, todos sentimos, todos tenemos emociones, no hacer diferencias, fíjense, desde el momento de no hacer diferencias, en el momento de la crianza, en saber que no te hace menos niño el estar lavando platos o cocinando, desde ese momento, ahí está el chef, desde ese momento saber que está bien hacer lo que tengas que hacer, darle responsabilidades con los quehaceres de la casa, sino solamente hay la niña atiende y el niño no, el niño está ahí sentado con papá, ¿cuál es esa imagen? ¿Cuál es ese mensaje que les estamos dejando a los niños? Catherine, y precisamente me gustaría que habláramos de esto, de los modelos de crianza, ¿verdad? y hacer un poquito atrás, irnos a la historia, porque hay diferentes modelos y me llamaba la atención este tema que yo empecé a hacer como mi encuesta con los más cercanos que tenía y les decía, ¿cómo los han criado ustedes? O sea, ¿en qué modelo? Porque muchos han crecido con esta cultura machista, ya tú mencionabas, cero emociones, yo soy hombre, a mí me tienen que atender, a mí me tienen que dar la comida, mis hermanas esto, mis hermanos aquí y así, y las mamás también, no, vamos a creer, hija, tú tienes que atender a tu papá, tienes que atender a tu hermano, ellos vienen de trabajar, hace esto, esto y lo otro, ¿verdad? Y no es así, los roles son compartidos realmente, entonces cuando hablábamos de esto me decían, yo ahora, yo no me veo en ningún rol, yo no encajo, no encajo en el rol machista, no encajo tampoco en un rol tan feminista, porque quieras o no, Catherine, hemos venido evolucionando también, las mujeres nos empoderamos más, nos imponemos más en la sociedad, ¿verdad? Y hacemos, o también queremos ser iguales, ¿me entiendes? Entonces, viene el hombre y dice, yo no me veo ni aquí, ni me veo allá, o sea, quieren crecer en un nuevo rol, y aquí entran las mamás de esta generación, ¿verdad? Educar a sus hijos en un nuevo rol, tener un balance, o sea, porque quieras o no, todavía nosotros como mujeres seguimos luchando por diferentes cosas, porque los hombres siempre decimos que tienen esa ventaja de que tienen los mejores puestos de trabajo, ganan un poquito más, que esto y lo otro, ¿verdad? Así son las cosas, las mujeres vamos a seguir luchando por eso, pero también tenemos que entender que todos somos iguales, entonces, ¿bajo qué modelo de crianza podemos educar a nuestros hijos? Y podemos mencionar uno de ellos también. Sí, fíjate que justamente, y eso empieza desde la casa, o sea, esto por lo que las mujeres estamos luchando tanto hoy, por esos salarios equitativos, por ese trato equitativo, por eso que las mujeres, las mujeres que tenemos hijos, no podemos llegar a puestos altos, porque es que como tenemos hijos, ¿verdad? Tiene que dedicarse a su casa, usted eduque, y eso lo podemos ver, no sé, yo no sé mucho de ver series, pero hace poco vi una serie que hacía la diferencia de una mamá, que era una gran gerente, hacía de todo, pero como tenía hijos, no, usted dedíquese, entonces, la lucha constante que llevamos las mujeres, de verdad que es un esfuerzo, que de verdad que no podemos votarlo, las mamás de estas nuevas generaciones, o sea, yo como mamá, ustedes si deciden ser mamá, las que nos están viendo, no podemos votar este esfuerzo, que las mujeres hemos venido construyendo durante la historia, y de verdad que entregarle a la sociedad niños, niños fuertes, niños felices, niños educados, niños con empatía, y niños de verdad con responsabilidad social, y con responsabilidad hacia las mujeres, entonces es importante buscar un estilo de crianza, que sea humanizado, que sea aterrizado, y que sea enfocado en el cuidado de las demás personas, fíjense que evitar hacer distinciones, desde ahí empezamos a, y uno puede leer, fíjense incluso hasta esta fecha, ciertos artículos donde hay, es que los niños son de andar saltando, y las niñas son más tranquilas de hacer, que eso no existe, yo puedo ver a mi sobrina y a mi hijo, y es lo mismo, entonces, o sea, es lo mismo, tanto quiebra la mesa mi hijo, como lo puede quebrar mi sobrina, entonces, de verdad, evitemos hacer ese tipo de distinciones, de ahí, es que las niñas son más suaves, que los niños, que las niñas son más dulces, es que, no, todos son iguales, entonces, educarlos de esa forma, donde todos son iguales, donde si las diferencias van a ser al momento de cambiar el pañal, las que son mamás de niña y niños, no me dejarán mentir, que es más difícil cambiar el pañal a una niña, que a un niño, definitivamente, por los cuidados, por los cuidados, es lo único, pero lo demás no, entonces, es bien importante evitar hacer distinción, tratar de hacer esos estilos de crianza, que sean humanizados, aterrizados, y de verdad, que, buscar una colaboración, y fíjense que el rol del papá, es bien importante, ahora, muchas mamás, van a estar viendo, y me van a decir, yo soy mamá soltera, aquí no hay papá, pero pues, eventualmente, hay abuelitos, hay tíos, que pueden dar como ese rol, esa figura, de lo que un hombre, debería de hacer, verdad, en una sociedad, en una casa, entonces, imagínense, el mensaje que le mandamos a nuestros hijos, si, la mamá está cocinando, está haciendo de todo, y todavía aquí con el niño, y el papá, en el celular, esperando la comida, como cual león, esperando a que le llegue, entonces, ¿qué mensaje le estamos mandando? ¿Cómo va a crecer nuestro hijo? ¿Con qué creencias va a crecer? Con que el hombre tiene que estar solamente esperando, verdad, a que le llegue la comida, y la leona es la que, va a cazar, cocina, prepara, y todavía lava los trastes, es importante que se sepa, que la crianza, que la comunicación, y la armonía de la casa, es entre un equipo, todos son equipo, mamá cocina, porque le queda más rico, pero papá lava los platos, son un equipo, y el niño está ahí ayudando, a que pueda lavar, a que pueda ordenar, a que pueda devolver todo a su lugar, trabajar en un equipo, le damos a los niños, ese mensaje, que somos un equipo, en la casa, todos colaboramos, no toda la responsabilidad, le llega a la mamá, no el papá, es el más importante, porque llega dinero, lleva el dinero a la casa, porque también, eso puede existir, ahí es que la figura, más importante, es la de papá, porque es el que lleva el dinero a la casa, claro que no, también la mamá, para las mamás que no trabajan, que no trabajan, con un salario, pero que hacen ese trabajo, más importante, que es el de, criar a los hijos, y estar en la casa, tener esa responsabilidad, entonces, de verdad que, desde valorarnos, a nosotras, cuidar, sí, la armonía, cuidar el ejemplo, el aprendizaje, que se le está dando a los niños, los niños aprenden por imitación, sí, y todo es cultural, porque hace poco, yo recibí una visita, en mi casa, y de alguien extranjero, y voy a hablar de Sudamérica, de Brasil, justamente, y yo veía, o sea, él, él, porque allá en Brasil, me dicen que las mujeres, son un poquito más, más, no sé, o sea, luchan por sus derechos, por sus igualdades, y todo, que no le puedes abrir, ni la puerta del carro, porque, te están diciendo, y que acaso, yo no lo puedo hacer como mujer, o sea, hay unas que se van al extremo, verdad, otras así, entonces, él de repente, él se servía, yo le decía, no, mira, ahí, déjalo, no te preocupes, y él, no, yo tengo que levantar mi plato, yo lo voy a lavar, yo voy a hacer esto, entonces, yo digo, realmente es cultural, porque él no podía ver, ni siquiera que su esposa, tranquilo, no, 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 es más, él le levantaba el de ella, y así, me entiendes, cosa que aquí es al revés, entonces, sí hay un factor cultural también. Y entonces, fíjate que eso es algo que se va a ir quitando, eso es algo que es como, que va a largo, a largo plazo, pues, es algo por lo que se está trabajando ya desde hace años, verdad, desde hace una temporada, pero que hoy se está reforzando más con estas nuevas mamás, hoy se está reforzando todavía más ese respeto, y esa, y esa que se rompa, como esa, esa cultura machista que se ha traído, y va a ser como, como un cáncer, cáncer en la sociedad, sí, que está ahí, pero que se puede seguir luchando para poder sacar ese cáncer, y eso, ¿cómo lo vamos a hacer? De verdad que, teniendo esa crianza más aterrizada, en que, en no ponerle sexo a las actividades de la casa, en no ponerle sexo a los juguetes con los que los niños van a estar, evitando, ponerte que al niño, como es niño, ni siquiera se le deberían de comprar espadas ni pistolas, porque eso es generar violencia, esos son juguetes que no deberían de existir, entonces, o sea, tanto le pueden comprar un carrito a la niña, como al niño, tanto le pueden comprar una cocina a la niña, como al niño, de verdad que, no haciendo, no haciendo distinción en eso, va a ayudar a que los niños crezcan sintiéndose, o sea, con un trato igualitario, teniendo ellos igual respeto, tanto por las niñas, como por los niños, viendo esa imagen del papá, como un papá que colabora, o sea, hoy se da esta paternidad responsable, ¿saben? Donde no todo le toca a la mamá, sino que también le toca al papá. ¿Y cómo podemos llevar el equilibrio, cuando lo menciona Ana, verdad, que a veces hay extremos, porque digamos, si queremos un hombre, que pueda ver la igualdad, pero también queremos un hombre, que tenga buenos valores, verdad, y que sea delicado con su esposa, con sus hijas, con las mujeres, porque, en cierta parte, ya cuando crecemos, pues sí somos diferentes, un hombre no tiene la misma fuerza, que una mujer, lo hablábamos con una de las mañanas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo poder criar a un niño que esté consciente en que sí existen diferencias, pero más que todo son físicas y no de intelecto? O sea, que una mujer sí puede tener su mismo puesto, pero si ve a alguien que anda cargando, puede ser hombre, puede ser mujer, puede ayudarle con la bolsa del supermercado, con lo que sea, ¿verdad? No que piense en eso de, bueno, ya que todos somos iguales, hay que ver cómo hace. Y es que ella es la equidad, y es que esa es la equidad, fíjese, saber que, pues, a veces, las mujeres vamos a necesitar un escalón más para poder llegar, porque es que durante la historia nuestros derechos se han visto vulnerados, entonces, saber que hay ciertas cosas que se pueden seguir haciendo porque es bonito, por ejemplo, yo sé que yo puedo abrir la puerta del carro, pero culturalmente también me gusta que me la abran, entonces, también es importante saber que esto no es porque te haga más mujer o menos mujer o más hombre o menos hombre, sino que identificar las características propias de los gustos de la persona con la que tú estás cuando llegamos a la adolescencia, a la vida adulta, de saber, pues, que así como a ti te gusta que te atiendan o que te hagan cosas lindas o que tengan detalles contigo, tú también puedes tener detalles propios, que no necesariamente por el hecho de ser mujer o de ser hombre, sino que porque son cosas que nacen de ti hacerlas, porque tú querés hacerlas, porque tú querés cuidar, porque tú querés atender y no porque ella no lo pueda hacer, sino que es porque está bien hacerlo, me siento bien de hacerlo. Y es que nosotras también lo hacemos porque, por ejemplo, dado caso a tu novio, tu esposo, tu papá, lleve las cosas pesadas, tú puedes abrirle la puerta, o sea, es algo que yo creo que va más en base a los buenos valores, a los buenos principios, ¿verdad? Entonces es importante inculcarles también que los valores siempre van a existir y en ambos géneros. Claro, definitivo, y es que eso, educar con valores, educar con respeto, con amor, de verdad que establecer límites de conducta tanto en niñas como en niños y pues especialmente ahora que estamos hablando de los niños, es bien importante que ellos puedan saber que estos valores no te hacen ni más niños ni menos niños, ni hacer esto, realmente yo creo que nosotros somos los que empezamos, los adultos, somos los que empezamos a ponerle sexo a los colores, por ejemplo, que el rosado es de niña, que el celeste es de niño y esto no y yo lo podía ver cuando trabajaba yo con niños en el kinder, sepamos y que seamos empáticas que de repente vamos a tener que regresar otra vez y aterrizar a ok, algo estoy haciendo mal, puedo seguir, la maternidad no es perfecta, nos equivocamos y podemos volver a reaprender y volver a rehacer, puedo volver a hacer, puede ser que lleve una semana haciéndolo bien pero luego de repente algo pasó y es más fácil echarme toda la carga yo, pero saber que ese es el ejemplo que le estamos dando a nuestro hijo. y ese creo que sería el reto de las mamás de ahora, yo no sé, nosotros somos de la misma generación, ¿verdad? Somos contemporáneos, somos contemporáneos, somos millennials, pero ahora las mamás centeniales ya tienen otro tipo de pensamiento, es más, yo no sé si van a querer ser mamás algún día, ¿verdad? No sé, puede ser que una sí, puede ser que otra no, pero ese es el reto porque yo estaba leyendo un artículo que decía a veces las mujeres tenemos la culpa porque creamos ese lazo, ese lazo nunca se va a romper, vos sabés Catherine, porque vos tenés el gran reto, el cordón ahí anda todavía, imaginario. y a veces nosotras, el papá, como tú dices, tiene un rol súper importante, o sea, realmente él, para que forme un lazo con su hijo es compartiendo, es creando ese tiempo, eso es para que él cree ese vínculo, ese lazo, es para que él esté compartiendo, que tenga su momento a solas con sus hijos, las mujeres no, porque ya creamos ese vínculo esos nueve meses y nos cuesta soltar, entonces a veces tenemos, no sé si está bien la palabra que voy a utilizar, pero tenemos como culpa porque no cortamos el cordón y queremos hacer todo, es que no, él no lo va a cuidar bien, mejor sabes qué, dámelo a mí, yo voy a, y no le damos el tiempo al papá. De vivir a su paternidad, ajá, exactamente, entonces no sé Katherine, si nosotros tenemos un poquito de culpa también porque queremos que el niño esté bien y con el papá no va a estar bien. Y es que fíjate que como mamás y te lo digo, olvídate de la psicología ahorita, o sea, como mamás creemos que todo lo hacemos mejor nosotras y realmente es que sí, de verdad, lo hacemos súper bien, lo bañamos mejor, le buscamos la mejor ropa, lo peinamos bonito, de verdad, o sea, lo hacemos súper bien, pero es importante aprender a soltar y dar la oportunidad a nuestra pareja que viva su paternidad libre, que lo viva, fíjense que muchas veces nos da como miedo soltar y dejar y por ejemplo estábamos hablando con Jun, ay, es que cuando yo lo vaya a dejar al kinder y yo, pero yo voy a irlo a dejar, no es porque sale más fácil que yo lo vaya a dejar antes de irme al trabajo y yo, me lo voy a ir a dejar yo, o sea, ¿sabes? es como al momento de cenar, si yo no estoy y yo no le vi la comida y de repente veo que solo le da arroz y a dónde está la proteína y a dónde están los vegetales y a dónde está el juego de alimentos, entonces es importante que las mamás aprendamos a soltar, no se nos va a morir el niño porque solo se le da arroz, ¿sabes? Entonces dejarlo vivir a ellos la paternidad libremente también, desde, ¿por qué los niños disfrutan más con los papás? ¿Por qué los niños disfrutan más con los papás? Porque viven en una paternidad más relajados, porque los papás están más relajados, están pensando en el momento que están jugando, que están saltando y justamente ayer yo estaba pensando en la comparación, o sea, Shun a mí me dice, mamá, o si quiere, o si quiere, pecho, si quiere ser amamantado, para eso me llama, pero papá no, papá, papi, le grita, amó a su papá, entonces, ¿por qué? Porque el papá está más relajado mientras está con él, la mamá está tensa, la mamá está pensando en que está almorzando, pero tiene que ver en la merienda, luego que va a hacer de cena, luego que tiene que limpiar, ¿sabes? Entonces, es por eso importante hacer una paternidad compartida, aprender a disfrutar el momento y dejar que nuestra pareja, y si no estamos en pareja, y si se da la oportunidad de que nuestro hijo comparta con su papá, dejarlo vivir su paternidad libremente, de verdad que también a veces podemos ser un poco injustas y yo también me meto en el grupo, podemos ser un poco injustas porque queremos estar monitoreando todo el tiempo y no los dejamos en libertad, entonces, ¿qué pasa? Pues mejor me alejo y para ellos es más fácil se quedan en el celular, ¿verdad? Entonces, es bien importante saber que podemos dejarlos libres y que seamos respetuosas con la forma de vivir la paternidad, ahora si vemos que ya se pasó demasiado de lo que está pasando, pues podemos nosotras como cuidarnos en salud y dejar el plato hecho o la pacha hecha o lo que sea para podernos cuidar nosotras en salud, pero dar esa oportunidad de que los papás sean papás también. Perfecto, ya tenemos también algunos comentarios, dice, yo tengo dos niños de tres años y pelean mucho, yo los regaño, pero el papá se molesta cuando yo los corrijo y los niños se hacen al lado de él cuando yo los he corregido. Sí, fíjate que ahí no hay un mismo lenguaje de corrección ni de comunicación con los papás, o sea, los niños no tienen que sentir diferencia entre mamá y papá, papá no es el permisivo ni es el lobo enojado, no se trata de hacer tampoco alianzas con la mamá, sino que tiene que haber la misma sinergia de información dentro de la familia, que los niños y niñas sepan que es el mismo límite tanto con mamá como con papá y eso es importante que la mamá que no se está escribiendo pueda comunicárselo a su pareja porque de verdad que esto sí puede tener muchas complicaciones en el futuro porque los niños empiezan a hacer alianzas, empiezan a mentir y sí es importante que se mantenga el mismo lenguaje de educación, de disciplina y de límites tanto mamá como papá. Hay otra consulta o comentario, yo no tuve una niñez y juventud cerca de mi papá, me tocó aprender en la calle y sufrí, ahora que soy padre trato la manera de no cometer lo mismo, trato de enseñarles valores y principios, todos merecemos respeto, comprensión y amor, estoy muy pendientes y trato de guiarlos en el camino, voy adelante quitando los tropiezos y si tropiezan les hago sentir que ahí estoy para ayudarlos a seguir, bendiciones y excelente tema y es que aquí pasó algo, digamos que rompió el patrón, entonces digamos que nosotras tenemos que romper ese patrón, super y gracias que nos escribe y que bueno que nos escribe un hombre, imagínense que bonito esto que nos escribe y de verdad que eso si lo hace ser un hombre, esto que él está haciendo de romper esas cadenas, de romper ese patrón, imagínense, ayer leí un artículo de la madre que le tocó ser madre sin tener una madre y ahora este señor puede escribir algo del padre que le tocó ser papá sin tener un papá, de verdad que bonito porque él está así, él sabe lo que significa no tener un papá, él sabe los vacíos emocionales, las carencias, lo que pasa con su autoestima porque es que fíjense que al ver las diferencias entre las personas que tienen problemas de autoestima, de seguridad y yo me voy a su pasado, no hay papá y si hay papá no hay buena relación, hay miedo con el papá, es que la figura del papá es algo tan importante y esta persona, este señor que nos escribió lo está haciendo con sus hijos, así es que de verdad que lo felicito porque lo está haciendo súper bien y yo sé que está educando hijos seguros, hijos felices y que ahora usted está cumpliendo su sueño de paternidad porque está haciendo todo lo que no pudo hacer de pequeño y esto también va desde los límites y desde dejarlos ser porque él mismo dice y si se caen yo estoy ahí para acompañarlos, yo estoy ahí haciendo ese colchoncito porque también hay que dejarlos caer a veces pero estar ahí acompañándolos para su desarrollo porque en un momento ya no nos van a necesitar pero sí, gracias porque escribió que bonito. Sí, gracias por compartir todos sus comentarios, aquí también tenemos una duda, dice, hola, buenos días, acerca del tema mi esposo, él no colabora ni en ayudarme a lavar los platos o la ropa porque así fue criado por sus padres, dice que eso es para las mujeres, estoy embarazada y quiero criar a mi hijo de una forma diferente. Si el papá no coopera aquí, ¿cuál sería el ejemplo? Fíjate que pues su familia no lo hizo, ¿verdad? Él así lo aprendió, lo trajo desde afuera pero realmente sabemos que no es que él tenga que cooperar ni ayudar sino que él tiene que ejercer su rol, él tiene que ejercer su paternidad, él tiene, es una, es de verdad que el tener una familia es un trabajo en equipo, es algo donde los dos dan, por ejemplo, si puede ser que quizás él no sea muy habilidoso o no le guste cocinar y a la esposa sí le gusta y lo hace porque quiere y porque le gusta, pues su responsabilidad va a ser todos los días lavar los platos, así como la de ella es todos los días cocinar y si no quieren pues van a tener que pedir comida, no sé, van a tener que buscar una solución y una respuesta ante esto porque si no van a seguir llevando fíjate el mismo patrón y esto no va a ser sostenible en el tiempo porque ya hay una persona de esa familia que quiere romper eso y que no quiere seguir entonces para que se pueda ver en armonía va a ser importante que esta familia busque una orientación familiar y que se puedan comunicar y tener la misma meta fíjate de educación los dos porque es que ahí están dos formas de comunicación totalmente aisladas uno sigue con el patrón del machismo y otro sigue con el cambio con el que quiero una crianza respetuosa responsable quiero educar a un hijo estable emocionalmente respetuoso entonces va a ser importante que estas dos formas de ver la educación se puedan incorporar y que puedan crear nuevas respuestas ante la educación y esto va a ser y esto va a ser necesario únicamente si hay alguien como neutro dentro de esta conversación porque es que cada uno por su lado va a ser bien difícil encontrar ese punto perfecto Katherine de verdad muchísimas gracias por todos estos consejos y bueno recordar verdad que uno trata de hacerlo mejor pero nadie es perfecto todos somos seres humanos pero hay que tratar de crear ese lazo con nuestros hijos tanto padre como madre ambos son uno en cuanto a la crianza muchísimas gracias ¿cómo pueden contactarla? con muchísimo gusto pueden escribirme a Instagram como arroba Katherine punto psico o a Facebook como psicóloga Katherine Sensente que va a ser un gusto para mí poder atender todas sus inquietudes gracias a todos los que hoy escribieron estos mensajes y pues nos vemos en dos viernes creo yo ay bueno cuídense gracias Katherine vamos a continuar con más de hoy en El Salvador hacemos una pausa con más de hoy